¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. En esta ocasión vamos a mostrar álbum Panini de la Copa del Mundo, totalmente llenos. En mi caso yo empecé a coleccionar a partir de Brasil 2014. Este es referente a la Copa del Mundo de masculinos, porque también existe la Copa del Mundo para femeninos. Pero nos vamos a centrar en este caso en la FIFA World Cup Brasil. Sin duda una Copa del Mundo también muy interesante, muy buenos partidos, muy buenos jugadores y también muy buenos eventos en Brasil. Este es el álbum, este álbum que yo tengo es el de pasta suave. Curiosamente la pasta, a pesar de que es una pasta suave, la verdad sí se ve muy buena calidad. Entonces vamos a abrirlo y pues aquí lo vamos a tener con todas las estampas totalmente pegadas. Aquí viene obviamente por grupos, los equipos. Viene también en diferentes idiomas. Viene también de alguna manera anotaciones para que tú a la hora de que veas la tarjeta pues sepas de qué trata. Y viene más información adicional sobre el álbum. Aquí también viene más estampas. Los grupos. Los campeones del mundo en ese momento. Y obviamente pues más estampas. Posteriormente también vienen los estadios utilizados en la Copa del Mundo. Aquí varios de los estadios que bueno obviamente sabemos que la Liga de Brasil pues también es una de las más fuertes de Sudamérica. Entonces pues aquí tenemos algunos estadios ¿no? Donde juegan incluso equipos pues bastantes importantes. Sobre todo se ve mucho cuando se juega la Copa Libertadores. Igual totalmente lleno. Publicidad obviamente. Aquí tenemos publicidad de ese momento porque es muy diferente a la publicidad de ahora. Y pues empieza por grupos como prácticamente todos los álbumes Panini ¿no? Siempre va a empezar por el anfitrión. En este caso pues será Brasil. Siempre su escudo, el equipo y los jugadores seleccionados para aparecer. Obviamente en el álbum Panini. Entonces aquí pues le vamos a dar una vista así de forma general. Aquí tenemos a Marcello. ¿Verdad? Aquí tenemos a Neymar Jr. Pero versión más joven ¿no? Entonces pues totalmente lleno la selección brasileña. Después Croacia. También. Igual. Varios jugadores. De diferentes equipos. Las cartitas tenían un fondo blanco. Las estampas un fondo blanco. Con el logotipo obviamente de Brasil. Y pues tenían su nombre completo. Y también de qué equipo estaban jugando en ese momento. Por lo cual pues te podías enterar qué equipo es ¿no? Obviamente hay jugadores como por ejemplo Lucas Modric. Que pues es más conocido que los demás ¿no? Al menos que vean mucho fútbol europeo. Pero no precisamente las ligas más importantes. Probablemente puedes decir. Ah este jugador yo lo conozco ¿no? Después la selección de México. También viene totalmente. Aquí pusieron a Jesús Corona. Eso se me hace algo extraño o raro que le hayan puesto como principal. Y en el equipo está Memo Chobano. Está muy raro ¿no? Está Rafa Márquez. Por ejemplo. Francisco Rodríguez. Héctor Moreno. Paola Aguilar. Diego Reyes. Andrés Guardado. Héctor Herrera. Aldo Dinigres. Giovanni Santos. Luis Montes. Que se lastimó. Carlos Peña. El Chicharito. Que de hecho es el máximo goleador de la selección mexicana. Aunque les duela. Es el máximo goleador. Oribe Peralta. Y Raúl Jiménez. Y Moisés. Curioso que Memo Chobano no haya estado en las estampas. Y también pues fue de hecho el titular del equipo. Ese partido de Brasil contra México. Fue uno de los buenos partidos ¿no? Camerún. Un equipo que ya. Ya no falta tanto en las copas del mundo. Y bueno pues. Es muy probable que muchos jugadores la verdad no los conozcamos. Quiero aclarar que estamos en el 2014. Ok. Después. Aquí está más información. Más jugadores. Y pues. ¿Qué les diré? Muy, muy, muy buenos. Bueno. Estos jugadores casi nadie nos conoce. Porque obviamente la mayoría juegan en sus ligas. O parte de Europa. Pero en ligas casi inferiores. Podríamos decir ¿no? La liga de. Perdón. La selección española. Que pues no tuvo un buen mundial. Ya fue mal en esta. En este mundial. Pero pues tenía muy buenos jugadores la verdad. Aquí hay varios jugadores. Casi la mayoría pues son conocidos ¿no? Muchos jugadores del Barcelona. Real Madrid. ¿No? Por mencionar algunos ejemplos. Este Andrés. Este. Iniesta. Tiene un parecido. A Luis Montes. ¿Eh? Y bueno. Son jugadores de la liga española. Posteriormente. Eh. Países bajos. Igual. Todo. Está totalmente. Completado. Igual sus grupos. Los partidos que iba a jugar. En qué lugar. La hora. Y pues los jugadores. Que en ese momento. En la mayoría fueron. Obviamente a la copa del mundo. Hay que recordar. Que a veces. No van los que ponen. A veces. Pero es muy raro ¿no? Esto es por la lista. Que se envía antes. Para poder imprimir. Pues todas las estampas ¿no? La selección chilena. Que bueno. En su momento. Fue a esa copa del mundo. Porque posteriormente. Pues ha faltado mucho. A pesar de ser campeona. De la copa américa. De manera consecutiva ¿no? Entonces. Pues aquí está. Me parece que fue una muy buena generación. Esta de Chile. Pero más la de la copa américa. En las que ganaron los dos. Copas américas continuas. Fue sin duda. Una muy buena generación chilena. Pero lamentablemente. No fueron. A la copa del mundo. O no han ido últimamente ¿no? A Australia. Ya Australia. Es cliente. Siempre va. Aunque sea un repechaje. Pero entra. Y bueno pues. Aquí estamos de Australia. Yo creo que muchos. Ni conocemos a varios jugadores. Porque bueno. Están de estar jugando en su liga. Hay muy pocos juegan en la liga. Europea. Aquí más publicidad. Más publicidad. Publicidad muy diferente a la que conocemos ahora. La selección colombiana. Aquí está. Aquí está el portero. Los jugadores. Defensas. En fin. Muchísima información de jugadores. Algunos conocidos. Otros no tanto. Otros. Que militaron en algún momento dado. En el fútbol. Mexicano. Pero muchos también militan en el fútbol. Europeo. Después. Sigue Grecia. Aquí está. Un país que de hecho ya fue campeón de la Eurocopa. Y bueno. Pues igual está todo completo. Grecia. Suele faltar mucho a las Copas del Mundo. Pero bueno. En esta ocasión. Pues le tocó disfrutar. De la Copa del Mundo. Después Costa de Marfil. Equipos. Bastantes fuertes. Que corren bastante los jugadores. Pero pues aquí están varios jugadores. Contentos. Porque ya están en la Copa del Mundo. Y bueno. Pues aquí está. Después. Japón. Últimamente Japón casi no falta Copas del Mundo. Ya se está volviendo. Parte de las selecciones que van seguido. Ya se está afianzando como un buen equipo. Al menos en Asia. Pero pues aquí está. Este se parece a Jericho. Y el luchador de la WWE. Y Uruguay. La selección Sharua. También muy buena selección. Esta de Uruguay. Uruguay siempre ha tenido muy buenos jugadores. También. Pero pues ya. Ya le hace falta ganar una Copa del Mundo. Nomás ha ganado dos. Se puede decir que las más importantes. La primera. De 1930. Que se hizo obviamente en su casa. Y posteriormente la de Brasil. 1950. El famoso maracanazo. Costa Rica. La verdad. En esta Copa del Mundo. La verdad. Le fue muy bien. Llegó a cuartos de final. Le tocó un grupo difícil. Donde tenía. Obviamente Italia. Inglaterra. Uruguay. Y le fue bien. Y aquí están. Varios jugadores. Después. Inglaterra. Que pues. Prácticamente no le ha ido muy bien. En Copas del Mundo. Pero bueno. Pues ahí está Inglaterra. La hermosa Inglaterra. Ahí están los jugadores. Se dan cuenta. El álbum. Viene con mejor calidad de hojas. A pesar de que es la pasta suave. Está Italia. Un equipo que últimamente. No ha ido a Copas del Mundo. Recientemente. Se queda en el repechaje. Pero bueno. Así es el fútbol. No los equipos que. Uno piensa. ¿No? Que van a pasar. Solamente por el nombre. No. No siempre es así. Pero bueno. Ya sabemos que ya ha sido campeón. En el mundo. Y estos póster. Que ya vienen integrados. Estos también. Ya venían integrados. Así es que ya te evitabas. Por lo menos. Unas estampas. ¿No? Después. Nuevamente. El equipo. De Suecia. Perdón. Suiza. Y ya. Pues el equipo. Un equipo europeo. Tranquilo el equipo. Pero bueno. De repente. Se te puede dar un buen partido. Después. Ecuador. Últimamente. Ecuador. Está jugando muy bien. Y. Últimamente ya. Va seguido ya. Las copas del mundo. Eso habla de que. Pues bueno. Van bien. Van por un buen camino. ¿No? Falta nomás tener. Pues un. Un buen mundial. O pasar. A rondas. Que ellos no han pasado. ¿No? Pero aquí está la selección. De Ecuador. Así es que si es de Ecuador. Pues. Recuerda los viejos tiempos. ¿No? Después. Francia. Pues igual. Un equipo. Que siempre es protagonista. Y siempre se espera. Pues. Que probablemente. Gane la copa del mundo. ¿No? A veces se puede. A veces no. Pero pues aquí está. El equipo. De Francia. Honduras. No es muy común ver a Honduras. En copas del mundo. Pero bueno. En esta. Si pudo asistir. Y pues aquí están sus jugadores. Que tuvieron la dicha. De ir a la copa del mundo. A perder. Pero fueron. ¿No? El hecho es competir. ¿No? Pero ahí están. La selección de Honduras. Este se parece. Al este. Técnico argentino. Que hizo campeón al Guadalajara. No se me fue su nombre. Un parecido. Mejor es su carnal. Argentina. Obviamente. Pues protagonista también. Y aquí está. Obviamente. La Argentina. ¿No? Muy buenos jugadores. Se han patenido a Argentina. La verdad. Hay que decirlo. Muy buenos jugadores. La verdad. Muy buenos jugadores. Y pues. Por supuesto. Aquí está. Messi. ¿No? Un Messi jovencito. Un Messi bebé. Bueno. Ni tan bebé. ¿No? Aquí. Bosnia. Exergovina. Pues son equipos. Que apenas. Están aprendiendo. ¿No? Esto de las copas del mundo. Pero bueno. Le tocó ir. No tan fácil. ¿No? Un equipo aquí. Con jugadores. Que la verdad. Pues no creo que. Los conozcamos. Ni en su casa. Los conocen. Imagínate por acá. Pero bueno. Irán. Este equipo de Irán. Esta selección. Muy calladito. La selección de Irán. Pero ya ha existido. Ya más de siete copas del mundo. Así es que. Calladito. Calladito. Claro. No. No gana. Pero. Por lo menos participa. Y digo. Para ser un. Un país. Bélico. Con problemas sociales. Culturales. Digo. Por lo menos una alegría. Para su afición. ¿No? Por lo menos decir. Fuimos a la copa del mundo. ¿No? Perdimos. Pero llegamos a la copa del mundo. Nigeria igual. Es un protagonista. De. Las copas del mundo. Y curiosamente. Casi siempre le toca con Argentina en el grupo. Es muy raro no verlos juntos. Casi siempre Argentina. Y este. Y Nigeria. Siempre van a estar juntos en. En los grupos. No sé. Coincidencia. Destino. Le pueden llamar como quieran. Pero esto siempre. Acá se les toca juntos. Muy raro que les toque. De forma diferente. Y se hacen buenos partidos. La Alemania. Buenos jugadores también de Alemania. Muy buenos jugadores. ¿Quién iba a pensar que Alemania iba a golear a Brasil? Digo. No es muy común ver. La verdad. Hay equipos de esa categoría goleados. ¿No? Mucho menos por otro equipo. ¿No? Como Brasil. ¿No? Un bastante. Marcador abultado. Y por más. En una copa del mundo. ¿No? Y todavía en tu casa. ¿No? Y todavía en semifinales. Después Portugal. Que ya también se está haciendo muy. Muy fan de ir a las copas del mundo. Creo que ha tenido buenos jugadores. Figo. Cristiano. Pepe. ¿No? Ha tenido varios jugadores. Pero bueno. También no solamente se juega de manera individual. Se juega en equipo. Y pues el fútbol es jugar en equipo también. Entonces. Pues no. No ha llegado a buenas instancias. Recientemente. ¿No? Ghana. Un equipo africano. Que hizo también muy buena copa del mundo. O está haciendo muy buenas copas del mundo. Y bueno. Pues aquí. Muchos jugadores. La verdad. Pues yo a la verdad. Ni los conozco. No. No soy fan de ver la liga de Ghana. ¿No? USA. El equipo de todos. Pues aquí mandó a su. A su team. Pues. A Estados Unidos le importa más el básquetbol. La NFL. Béisbol. Así es que si pierden. Ganan. Créeme que. A los estadounidenses. Les importa un pepino. Además. Muchas veces ni saben que fueron a la copa del mundo. De hecho. Cuando no fueron a la copa del mundo de Rusia. Ni siquiera fue como. Ah. Vamos a echarle con todo. Y vamos a. Decirles por qué no fueron. Fracaso. Absolutamente nada. Más sin embargo. No pasa México. Costa Rica. Honduras. ¿No? Pues ya ahí sí se arma. Con los reporteros. No. Fracaso. Como no pueden ir. Entonces. Pues bueno. Estados Unidos. Créeme que a nadie me importa. Después. Bélgica. Igual. Muy calladito este equipo. Pero. De repente. Se trae sorpresas. Y muy buenos jugadores a veces. Después. Sigue. Al. Al. Algeria. Algeria. Perdón. Lo dije en otro idioma. Algeria. Este equipo. Pues. Ah. Tranquilito. ¿No? No se sabe mucho de él. Pero bueno. Participó. Y bueno. Es importante. Que. Participe. Para que. Sepa lo que es una copa del mundo. Aunque pierda. ¿No? Muy bien. Vamos a. A darle. Rusia. Curiosamente. Rusia. Fue a la copa del mundo. De Brasil. 2014. En ese momento. Nadie sabía. Que más adelante. En el futuro. Pues iba a haber guerra. ¿No? Contra Ucrania. A ver si miraban. Todos los jugadores. Todos. Como vamos a participar. La siguiente copa del mundo. Va a sacar. Va a ser en Rusia. Y fue en Rusia. Pero bueno. Que cosas. De la vida. ¿No? Al final. Pues. A la guerra. República de Corea. Un equipo. Que también. Ya se está haciendo. Muy seguido. Verlo en copas del mundo. Pues. Ahí la llevan. Tuvieron una buena participación. En. Lo que. Cuando hicieron. Su copa. Japón. Corea y Japón. Pero. Pues. No sé. Muy raro. Que este equipo. Ha llegado a instancias. De semifinales. ¿No? Muy raro. ¿No? O sea. No es un equipo. Que la verdad. Digamos. Es bueno. ¿No? Y bueno. Pues aquí. Pues. Anuncios. De esa época. Son muy diferentes. A sus anuncios actuales. De hecho. Y bueno. Pues aquí se termina. El álbum. Este álbum. Es pasta delgada. Y curiosamente. La verdad. El material. Se siente mucho mejor. Que los. Que son de Qatar. 2022. Pero está. Muy. Muy bien. El álbum. Y pues aquí. Vamos a dejar la review. Del álbum Panini. De Brasil. 2014. Totalmente completo. Y más adelante. Vamos a mostrar. El de Rusia. Y posteriormente. El de Qatar. En versión masculina. Y en versión femenina. Pues sería falta. El de Canadá. Y el de Francia. Y bueno. Aparte. Los de la Copa América. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.